¡Lala! ¡Papá! ¡Papá, te ves muy cansado! Necesitas descansar. Mira lo cansado que te ves. Tienes razón, trabajo demasiado. Ven conmigo, cuidaré de ti. Primero ropa cómoda. Y una banda para tu cabello. ¡Justo lo que necesito! ¡Upsis! ¡La, la, la, la! ¡Tu cabello luce muy mal! ¡Necesitas una mascarilla de huevo! ¡La, la, 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 la! 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 ¡Por favor, cuidado! ¡Upsis! ¡Ahora debemos esperar! ¡Perfecto! ¡Tienes muchas ojeras! ¡Au! ¡Au! ¡Y tu piel no se ve bien! ¡Au! ¡Necesitas una mascarilla facial! ¡Ahora! ¡Gar! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Uf! ¡Oh! 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 ¡Cinco minutos! ¡Vuelvo enseguida! ¡Alice! ¡Mi cara! ¡Dios, te llamaré luego! ¡Uy! ¿Qué ocurre con tu cara? ¡Ahora necesitas refrescarla! ¡Guau! Aquí está la mascarilla para refrescar. ¡Espera! ¿Estás segura? ¡Soy una profesional! ¡Oh! ¡Tu cara se congela! ¡Ahora hay que calentarla al sol! ¡Listo! ¿Qué ocurre con mis ojos? ¡Estoy ciego! ¡No veo nada! ¿Por qué eres tan miedoso? ¡Relájate! ¡Puedo ver de nuevo! ¡Oh! ¡Necesito descansar más! ¡Ahora un relajante masaje! ¡El mejor masaje en nuestro spa! ¡Por favor, ve con la señorita Eva! ¡Oye, ya, ya! ¡Muy bien! ¡El cliente está listo! ¡Muy bien! ¡El cliente está listo! ¡El toque final! ¡La cereza del pastel! ¡Esta! ¡La, la, 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 la! ¡Se ve genial! ¡Hora de irse! ¡Ahora yo estoy cansada! ¡Qué bien se siente! ¡Estoy más descansado! ¡Muchas gracias! ¡No, gracias no! ¡Te haré una factura! ¡Estoy esperando! ¡Está bien! ¡Aquí tienes! ¡Ahora me tomaré una foto! ¡Oh! ¿Qué le pasó a mi cabello? ¿Qué le pasó a mi cara? ¿Me hiciste pagar por hacerme esto? ¡Alice! ¿Qué tiene? ¡Es la última tendencia! Las muñecas son aburridas. ¡Aburrido! ¿Qué es eso? ¿Es una varita mágica? ¡Eva, Eva, ven aquí! ¡Eva, Eva, es una varita mágica! ¡Vamos a hacer jugo! ¡Magia, magia, magia, ¡boom! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, no! ¡Estoy lleno de jugo! ¡Oye, ¿y nuestro jugo? ¡Juga! ¡No hay jugo! ¡Lo están viendo! ¡Ahora estoy tan sucio como un puerco! ¿Por qué no funciona? ¡Oh, no, no, no! ¿Qué está pasando? Hermanita, no llores. Intentaremos algo diferente ahora. ¡Magia, magia, ¡boom! ¡No entiendo qué es lo que pasa hoy conmigo! ¡No entiendo qué es lo que pasa hoy conmigo! ¡No entiendo qué es lo que pasa hoy conmigo! ¡Qué frío! Mejor entraré en la casa. ¡Eva y yo queremos unas divertidas aventuras en la jungla! ¡Esta no está funcionando! ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy a salvo! ¡Eva, por favor, no llores! ¡Tengo una idea! ¡Queremos convertirnos en verdaderas princesas! ¿Soy una princesa? ¿Dónde está mi corona? ¡Ey, varita mágica, ¿qué ocurre contigo? ¡Por favor! ¡Por favor, trae más dulces para nosotras! ¡Magia, magia, ¡boom! ¡Necesito lavar mi cara! ¡Magia, magia, ¡boom! ¡Magia, magia, ¡boom! ¡Magia, magia, ¡boom! ¡Magia, magia, ¡boom! ¿Con qué eso es? ¡Aquí está la responsable de todo esto! ¡Magia, magia, ¡boom! ¡Congeladas! ¡Magia, magia, ¡boom! ¿Dónde está su magia? ¡Magia, magia, ¡boom! ¡Oh, oh! ¡Lo limpiaré! ¡Oh, oh! ¡Ups! ¡Está muy manchado! ¡Oh! Es agua caliente ¡Oh! 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 ¡Aquí no pasó nada! No lo notará ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Por favor, basta! ¡La fiesta es hoy! ¿A dónde va? ¡Papá, necesito un nuevo vestido pronto, ¡rápido! ¡Yo también, yo también necesito un vestido! ¡No tengo dinero! ¡Me pagan mañana! ¡Buscan en sus propios guardarropas! ¡Tengo una idea! ¡Yupi! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¿Otra vez? ¡Oh, la la! ¿Eh? ¡Aprende de mí! ¡Qué fácil! ¡Yo también puedo hacer uno! ¡Jeje! 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 ¿Debería hacerlo con esto? ¡No lo sé! ¡Estoy, no lo sé! ¡En círculo! ¡Papá! ¡Papá! ¡Aquí! ¡Ey! ¡Aquí! ¡Ey! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Qué hermosa! ¿Tengo tanto estilo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo hago un vestido? Creo que lo tengo. ¡Eres tan divertida! ¡Guau! ¡Esto es lo que necesito! ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué? ¿Cómo hice un vestido tan bonito? Yo también quiero uno. Ahora me haré uno con estilo. ¿Qué? Creo que haré algo mejor. ¡No es muy fácil moverse con este vestido! Creo que no puedes vencerme. Me haré otro vestido. ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Oh, sí! ¡Guau! ¡Cool! ¿Cómo lo hizo? ¡Quiero un vestido como ese! ¡Ahora haré el vestido más hermoso! ¡Ahora estoy a la moda! ¡Sí! ¡Mi idea es la mejor! ¡Yabí! ¡Oh, tú no sabes nada! ¡Oh! ¡Guau! ¡Es mío! ¡Yo lo encontré! ¡Dámelo! ¡Hey! ¡Esos pantalones son míos! ¡Guau! ¡Son míos! ¡Míos! ¡Dámelos! ¡Yo los vi primero! ¡Yo los encontré! ¡Mío! ¡Dámelo! ¿Qué? ¡Ya sé lo que voy a comprar en lugar de vestidos! ¡Oh, oh! ¡Sorpresa! Esta es una historia sobre una broma. Alice vio que su papá tenía algunos dulces. ¡Casi! Papá está dormido. Alice está tratando de llevárselos. ¡Oh, no! Papi tiene el control de los dulces. Papá está dormido y Alice está aburrida. Ella tiene una idea de un juego muy divertido. ¿Cuál es? Un set de maquillaje para niñas. ¿Qué va a hacer Alice? Alice va a maquillar a su papá. Un ojo, el otro ojo. Papi no siente nada. Está profundamente dormido. Ahora puso maquillaje en sus mejillas. Ahora un poco de pintalabios. El primero es amarillo. No se ve bien en él. Tomemos otro. El rosa tampoco funciona. Probemos el verde. Ese tampoco. Veamos el morado. ¡Qué mal! ¿El naranja? No, a ella no le gusta. ¡Oh, el rojo! ¡Este es perfecto! Ahora veamos las pestañas. No pueden faltar. ¡Le quedan geniales! ¡Qué asombroso! ¡Muy brillantes! Ahora necesita una corona para completar el look. ¡Todo listo! Ahora Alice va a despertar a papá. Él necesita ver lo guapo que está. Alice rocía un poco de líquido sobre papi. A papá no le gusta que lo rocíen. Papá decide alcanzar a Alice. ¡Oh, papá, ten cuidado! Los juguetes están dispersos por todas partes otra vez. ¿Qué está viendo papá? Su cara toda maquillada. Mientras papá mira su cara, Alice se apresura a tomar sus dulces. ¡Qué idea tan brillante! ¿Ella se esconde de papá? Pero papá sabe exactamente dónde encontrarla. ¡Por supuesto! ¡En su habitación! ¡Ahora la atrapará! ¡Sí! Papá le dará muchos abrazos y muchos besos. Papá no está enojado en absoluto. El cachorro también quiere jugar con papá. ¡Oh, mi joven espectador! Una vez... ¡El siguiente disfraz es un vaquero en un pollo! ¡Qué divertido! ¡Un vaquero cabalgando un pollo! ¡Ja, ja, 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 ja! Y ahí están la vaquera y el vaquero montando un pollo. ¿No son divertidos? ¿Qué vendrá luego? ¡P.J. Musk! ¡El disfraz rojo con alas rojas! ¿Y quién está con él? ¡Superhéroe Papá Noel! ¡Y Mujer Maravilla! ¡Ese equipo tiene estilo! ¡El equipo también es valiente! ¡Papá y sus hijas! ¡Oh! ¡Ahí está Ariel! ¡Qué hermoso disfraz! ¡Y el cabello es hermoso! ¡Largo y verde cabello! ¡Como las olas del mar! ¡Tiene muchos pececitos! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Es un enorme cohete con un astronauta! ¡Va a despegar ahora! ¡Oh! ¡En el espacio exterior! ¡Yasmín! ¡Es hora de los deseos! ¡Yasmín! ¡El genio! ¡Sólo puede cumplir tres deseos! Ahora, ¿qué deseos va a pedir Yasmín? ¡Supongo que querrá muñecas! ¡Sí! ¡Lo hizo! ¡Ahí están sus muñecas! ¡Weis! ¡Me siento como Cenicienta! ¿Alice? ¡Mi pequeña! ¿Por qué lloras? ¡Soy como Cenicienta! ¡No tengo vestido nuevo! Muy bien, solo espera un momento ¡Alice! ¡Mira! ¡Para ti! ¡Oh! ¡Son muchos! ¡Este me hace ver más bonita! ¡Soy como una muñeca Barbie! ¡Justo lo que quería! ¡Qué bonita soy! ¿Y qué hay de mis pies? ¿Qué es esto? ¡No! ¡Son muy feas! ¡Alice! ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede ahora? ¡Bueno, mira! ¡No tengo zapatos! ¡Zapatos! ¡Espera! ¡Yo me encargo! ¡Bien! ¡Aquí están los zapatos! ¡Se ven hermosas! ¡Me veo como una verdadera princesa! ¿Y mi cabello? ¿Cómo saldré sin un peinado? ¿Qué es esto? ¿Qué sucede ahora? ¡Mi cabello! ¡Ah! ¿Tu cabello? ¡No! ¡Muy bien! ¡Vamos a arreglar tu cabello! ¡Soy preciosa! ¡Muy bien! ¡Mira! ¿Alguien ordenó un salón de belleza? ¡Sí! ¡Me veo muy linda así! ¡Pero qué bonitos risos! ¡Papá! ¿Qué pasa ahora? ¡El maquillaje! ¡Muy bien! ¡Espera aquí! ¡Alice, mira lo que te traje! ¡Diviértete! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Y mis uñas! ¡Papá! ¡Pintura de uñas, ¿cierto? ¡Como supiste! ¡Mmm! ¡Aquí tienes! ¡Guau! ¡Vaya! ¡Es simplemente mágico! ¡Soy una princesa! ¡Claro que soy una princesa! ¡Pero dónde está mi corona! ¡Papá! ¡Dime, ¿qué pasa ahora? ¡Soy una princesa! ¡Por supuesto! ¡Eres una hermosa princesa! ¡Y mi corona! ¡Una corona! ¡Por supuesto! ¡Ya entiendo! ¡Solo dame un segundo! ¿Crees que esto servirá? ¡Sí, sí! ¡Claro que sí! ¿Esta? ¡Y esto también! ¡Pero falta algo! ¡Usaré mi magia! ¡Bi, bi, bi, babi, bi, bu! ¡No funcionó! ¡Papá! ¡Alice! ¡Ya es suficiente! ¿Qué pasa ahora? ¡Pero papá! ¿No ves? ¡No tengo joyería! Falta algo de joyería. ¡Dame un segundo! ¡Es muy poco! ¡Es suficiente! ¡Es muy bonito! ¡Guau! ¡Me veo muy bonito! ¡Me veo perfecta! ¡Me veo perfecta! ¡Si tan solo tuviera una cartera! ¡Papá! ¡Mi querida hija! ¿Qué es lo que quieres ahora? ¡Una cartera! ¡Por favor! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Yo me encargo! ¡Con esto estará bien! ¡Es muy grande! ¡Pemista! ¡No! ¡Ah! ¡No me gusta! ¡No! ¡Es fea! ¡No! ¡No combina! ¡Me veo hermosa! ¡Pero nadie puede verme! ¡Alice! ¿Pero por qué lloras y te ves hermosa? ¡Sí, me veo hermosa, pero nadie podrá verme! ¡Quiero ir a un baile! ¡Es cierto! ¡Te esperaré en el auto! ¡Horra, un baile! ¡Trueles! ¡Relámpagos! ¡Lluvia! ¡Mi corona! ¡Oh, no! ¡Mi maquillaje! ¡Soy como una verdadera cinicienta! ¡Lluvia, lluvia, vete! ¡Alice quiere jugar! ¡Cool! ¡Wow! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh, no! ¿Quieres hacer magia? ¡Sí! ¡Wow! ¿Soy un genio? ¡Cool! ¡Wow! ¡Es magia! ¡Gracias! De nada. ¡Genial! ¡Son juguetes! ¡Tengo una idea! Voy a jugar a la cocina. ¡Vengan! ¡Wow! ¡Genial! ¡Este es un brócoli! ¡Y esta es una zanahoria! ¿Te gusta el brócoli? ¡Genial! ¡Son juguetes! ¡Bam! ¡Este es un huevo! ¡Y este es un tomate! ¡Ay! ¡Yupi! 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 ¡Alice! ¡Alice! ¡Estoy en casa! ¡Ah! ¡Shh! 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 ¿Tienes hambre? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sírvete! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien Buen trabajo, Alice! Mmm! ¡Delicioso! ¡Woohoo! Este es un desfile de disfraces. ¡Sí! Los primeras disfraces son papa pirata e hija pirata. El siguiente disfraz es un conductor. ¡Qué valiente es! ¡Oh, no! Hay un oficial de policía que castigará al conductor por violar la ley. ¡Oh, el auto se quema! ¡Deprisa! ¡Llamen a los bomberos! Bien, apagaron el incendio. ¡Esta es Mary Poppins! ¡Qué hermoso disfraz! Un hermoso vestido blanco como una princesa. ¡Un alien! El disfraz de alien es muy grande y muy verde. ¡Ahí viene Minnie Mouse! Minnie Mouse es cocinera. Luego viene papá cocinero y bebé cocinera. Son muy divertidos y se ven muy chiscosos con sus disfraces. Ahora una familia de cocineros. El padre y sus hijas. El siguiente disfraz es de un pollito. Un enorme pollito amarillo. Tiene miedo, pero... ¿Por qué está asustado? ¡Un lobo! ¡Claro, un lobo! ¡Un lobo hambriento! ¡Un enorme lobo malvado! ¡Pero él también tiene miedo! ¡Un superhéroe enmascarado! ¡Un lagarto verde! ¡Un enorme cerdo rosado entra en el camino! ¿Qué ocurre con el cerdo? El cerdo está tosiendo. ¡Ya vienen los doctores! Ellos escuchan su pecho y le dan una inyección mágica. Los disfraces son muy divertidos. ¡Oh! ¡Ahora viene un circo entero! Papá payaso con su hija payaso. ¡Son muy divertidos! ¡Ja, ja, ja! ¡Y otro payaso con cabello largo y de colores! ¡Y su bebé también tiene cabello largo y de colores! ¡Hulalala! ¡Achú! ¡Ah! ¡No, mi espejo! ¡Achú! ¡Ahora necesito un espejo nuevo! ¡Necesito un espejo nuevo! ¡Págalo! ¡Págalo! ¡No tengo dinero! Niña, no necesito dinero. Necesito dulces. Dulces. ¡Dulces! ¡Dulces! ¡Yo sé dónde está la reserva de mi papá! ¡Yipeee! ¡Lo siento, papi! ¿Con esto bastará? ¡Oh! ¡Sí! ¡Ay! ¿Soy un cerdo? ¡Uy! Necesito trabajar sobre mi apariencia. Primero necesito cambiar mi vestido. Y ahora peinar mi cabello. ¡Guau! ¡Es hora de maquillarse! ¡Muah! ¡Nice! ¡Me veo hermosa! ¡Muah! ¡Aaah! ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? ¡Mami! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ten! ¡Gracias! ¡Please! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué pasa! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mami! ¡Aaah! ¡Oh no! ¿Dónde está mi belleza? ¡Me veo tan vieja! ¡Aaah! ¡Woohoo! ¡Wooop! ¿Acaso alguno funciona? ¡Aaah! ¡Please! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué ocurre con este espejo? ¡No entiendo qué ocurre con esta tienda! ¡Oh no! ¡Mi nariz! ¡Aaah! ¡Mi cabello! ¡Mis ojos! ¡Los dulces son muy malos para tus dientes! ¡Mira qué miedo me da! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Soy tan horrible! ¡Aaah! 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 ¿Dónde están mis dulces? ¡Aaah! 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 ¿Por qué estás llorando? Sabía que era por esto, pero aquí soy un príncipe encantador. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Descuida! Sé cómo ayudarte. Para hacer que desaparezca, debes asustarlo, ¿está bien? ¡Ya sé! ¡Bú! ¡Oh! ¡Bú! ¡Volví! ¡Soy hermosa otra vez! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Oh! ¡Yabí! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Olvidé lavarme las manos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Papá! ¿Sabes dónde están mis dulces? ¡No! ¿Tenías dulces? ¡No los vi! ¡Alice! ¡Oh, Alice! ¡Eva te llama, deprisa! ¡Papá! ¡Pero Eva está en el jardín! ¡Ups! ¡Escuché mal! ¡Oh, no! ¡Mami! ¡Hey! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Guau! ¡Yipee! ¡Estará delicioso! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Papá! ¡Estoy preparando algo especial para ti! ¡Papi! ¡Esto es para refrescarte! ¡Papá, ahí voy! ¡Papá, mira lo que he hecho para ti! ¡Oh! ¡Yom, nom, nom! ¡No empieces sin mí! ¡No empieces sin mí! ¡Vuelvo enseguida! ¡Espérame! ¡No empieces sin mí! ¡Ay! ¡Ahora veremos! ¡Ay! ¡Ejá! ¡Oh! ¡Se ve delicioso! ¡Quiero comerlo! Ya no puedo aguantarme más ¡Te atrapé! ¡Era una trampa! ¡Aris! ¡Lo pondré en YouTube! Eva, ¿por qué estás llorando? ¿Quieres jugar? No, 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 no. ¿Quieres dormir? No, no, no. ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Papi, papi, despierta, despierta! ¡Aris, déjame dormir! ¡Levántate porque duermes! ¡Es el cumpleaños de Eva! ¿El cumpleaños de Eva? ¡No puede ser! ¿Qué hacemos? ¡Es el cumpleaños de Eva! ¿Qué hacemos? Tú eres el mayor, ¿no? Organiza una fiesta de cumpleaños para Eva. ¡Vamos, rápido! Ajá, una fiesta de cumpleaños, ¿cierto? ¡Espera! ¡Uy, eso no se ve bien! ¡Traeré algo más! No, esto no. ¡Consigue globos! ¡Tráelos rápido! ¡No! ¿Pero qué? No sirve. Esto no es... ¡Globos! ¡Los tengo! ¿Por qué eres tan lento? ¡Necesitamos un regalo! ¡Vamos a la tienda! ¡Espera! ¡Esto es para niños! ¡Papi, tienes tu propia motocicleta! ¡Está bastante bien! ¡Esto será suficiente! ¡Así está bien! ¿Hola? ¡Alice! ¿Qué debería comprar? ¡Ella adora los unicornios! ¡Ja, ya sé! ¡Ok! ¿Hola? Alice, ¿concigo unicornios? ¡Son juguetes! ¡Búscalos en la tienda! ¡Oh! ¡Ay, papá! Alice, todo está acá. Haremos una gran fiesta. ¡Y el sol brilla mágicamente! ¡Sí! ¡Un brillante día de primavera! ¡Espera! Estaba nevando el día que Eva nació. ¡Alice! ¡Oh, no! ¡Eva! ¡Eva! ¿Quieres un biberón? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ups! ¡Espera un momento! ¡Spera un momento! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Idea! ¡Hermoso! Tengo el vestido y también zapatos. ¡Quiero un carruaje! ¡Quiero un carruaje! ¡Una varita mágica! ¡Habrá cadabra carruaje! ¡Un carruaje! ¡Vamos caballo! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está el conductor? ¡No tengo un conductor! ¡Por favor! ¡Papá! ¡Alice! ¡Qué hermoso vestido! ¡Sí! ¡Y también tengo un carruaje! ¡Llévame al baile! ¡Por favor! ¡Alice! ¡Pero yo no tengo un traje! ¡Dame un momento! ¡Haré magia! ¡Oh! ¡No le pasó nada! ¡Habrá cadabra! ¡Queremos un traje! ¡Alice! 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 ¿Qué me pasa? ¡Espera, papá! ¡Espera! ¡Lo arreglaré enseguida! ¡Habrá cadabra arreglar todo! ¿Qué me está pasando? ¿Quién soy? ¿De qué planeta vengo? ¡Oigan! ¡Llévenme con ustedes! ¡Oigan! ¿Dónde está mi nave espacial? ¿Qué pasa con mis manos? ¡Alice! ¡Alice, ayúdame! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Funciona, funciona! ¡Habrá cadabra arreglar todo! ¡Ah! ¡Estoy volando! ¡Quiero bajarme! ¡Papá, por favor, regresa! ¿Qué fue eso? ¡Alice! ¡Por favor, por favor, funciona! ¡No me defraudes! ¡Abra cadabra! ¡Abra cadabra! ¡Papá! ¡Papá, mírate! ¡Ahora eres una abeja! ¡Alice, no es divertido! ¡Ayúdame! ¡Ah! 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 ¡No, no, no, no! ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Finalmente! ¡Manos normales! ¡Alice! ¡Alice, ven aquí! ¡Suficiente! ¡No vas a escapar! ¡Suficiente! ¡Es mi turno! ¡Abracadabra! ¡Papá! ¿Qué me sucede? ¡Abracadabra! ¡Oh, no! ¡Ups! ¡Papá, papá! ¿Sí, cariño? Todas mis muñecas tienen casas menucistas. Eso no está bien. Lo arreglaremos ahora mismo. ¿Ves este control? ¡Es mágico! ¡Papá, papá! ¡Vamos a abrirla! ¡Rápido! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Vamos a abrirla! ¡Rápido! Está lista la casa. Ahora décorala. es una bañera saqué esta tarjeta de aquí y terminemos con la cocina y ahora la habitación y una camisa para el bebé guau ahora haremos el baño porque está completamente vacío y le pondremos una bonita sombrilla también tienen un ascensor para que puedan subir y bajar es su hermana finalmente mis muñecas tienen una casa te gustó mi vídeo soy una diseñadora dame un like y suscríbete a mi canal es el cumpleaños de eva es su cumpleaños es el cumpleaños de los regalos qué se olvidaron de eva míralos durmiendo se olvidaron de eva papá qué haces no corras tú tienes un auto tenemos leche y huevos bien un pastel de lego oh esperen sólo tiene un año incluye partes pequeñas mejor no no tenemos harina hola pastelería necesito un pastel para hoy entrega urgente bien este pony sí un perro oh una bici wow eso fue rápido increíble gracias sí sí tira pero ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños querida Eva! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Ostos! ¡Mis muñecas! ¡Mis muñecas! ¡¿Y su casa?! ¡Papá! ¡Papá! ¿Alice? ¿Alice? ¿Qué pasa? ¡Papá, mira! ¡Mis muñecas no tienen casa! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Oh! ¡Tarán! ¡Vaya! ¡Alice, mira! ¡Tus muñecas tienen su propia casa! ¡Pero no es bonita! ¡Bien! ¡Dame un momento! ¡Pero la casa es muy grande y las brochas son muy pequeñas ¡Muy bien! ¡Puedo arreglarlo! ¡Oh! ¡Estas son perfectas! ¡Papá! ¡Verde! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Papá! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Papá! ¡Oh! ¡Claro! ¡Oh! ¡Ali! ¡Detente! ¡Detente! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ali! ¡Detente! ¡Alto, Alice! ¡Tus muñecas no tienen una casa! ¡Terminémosla! ¡Bien! ¡Gracias, Alice! ¡La casa está muy brillante! ¡Sí, es la más brillante! ¡Oh, oh! ¡Alice! ¡Alice!